Música Zuma com Kik Acesta, papá Zuma, boy Eshu Vas de iwambo Xô Zuma, boy ACHOO On ti, on ti, on ti, on ti On-ti, 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 on-ti together des zareta Fonononono de Cijarit de Cijarit de Cijarit de Cijarit de Cijarit Reciotes Once 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 Chiqueta, chiqueta, chiqueta Chiqueta, chiqueta, chiqueta jiki, tiqueta, 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 tiqueta. Chiquita 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 Asma wake up to metaphorize Black lang Alacan chais I like a cherry I like nice 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 Asma wake up to metaphorize Black lang Alacan chais I want to place I угlick I like nice I like I want to place I want to place desajarret desajarret oh on tii Unti, unti Chiqui, chiqueta Unti tu quinta te sejarreta Hola, chiqueta Chiqui, chiqueta Chiqui, chiqueta Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!